7 y 16 de la mañana, vamos ahora a cambiar el tono de la información para comentarles que una banda de delincuentes se las ingenió para obtener la identificación falsa del Ministerio de Salud, imagínense, y también de diversos municipios, esto con el propósito de qué? De solicitar dinero a comerciantes y no multarlos, ese era digamos su ardito, digamos. Agentes de la división de estafas de la delincuentes lograron capturar a tres miembros de la banda conocida como los fiscalizadores truchos, que operaban en las inmediaciones de la avenida La Católica en el distrito de La Victoria. Visitaban bodegas, todo tipo de centros comerciales en las afueras o en las zonas periféricas de Lima. Estos sujetos se hacían pasar por falsos fiscalizadores del Ministerio de Salud y de diversos municipios para extorsionar a bodegueros y dueños de pequeños y medianos negocios, solicitándoles dinero a cambio de no ponerles supuestas multas por infracciones administrativas. Al parecer tienen conocimiento de todas las medidas de seguridad y requisitos que se requieren para efectos de un funcionamiento de un establecimiento comercial. Los delincuentes fueron capturados en el preciso instante en que se encontraban sorprendiendo a la dueña de un bar. Los detenidos son Julio César Vera Felipe, de 50 años, César González Jiménez, de 28, y Daigoro Minchan Sánchez, de 39. Todos ellos cuentan con antecedentes por estafa y extorsión. Acá se aprecia un chaleco de la municipio de Lima. En el operativo se logró incautar chalecos del Minza, la Municipalidad de Lima y Defensa Civil, además de 2.000 soles en efectivo y certificaciones e identificaciones falsas. De otro lado, en el centro de Lima, se capturó también a cinco miembros de la banda Los Chimberos, dedicada al robo de celulares en lugares muy concurridos de la capital. Ellos fueron detenidos en la avenida Paseo de la República, en el frontis de Palacio de Justicia, ya que su objetivo era ir a robar al centro comercial Real Plaza. Ellos cometen el delito de hurto a quienes concurren a este centro comercial, a Real Plaza, teniendo en consideración que esta semana ha sido la semana del cine, donde hay mayor concurrencia de personas. Los detenidos de ambas bandas criminales fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal para la situación.